¡Uf, uf! 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 ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf, uf! ¡Uf, uf! ¡Uf! 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 Gracias. 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 Gracias, familia. Gracias. Gracias, Jose. ¡Lleoy! 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 ¡Lleoy, todo esto de menos! ¡20 años! ¡Adiós! ¡Cuándo estás! ¿Cuándo ha estado? ¡Ah, que no es cierto por favor! El que pasa es que se va a dar rapidísimo, para pipa, mira ahora. Cuidado, cuidado. Ya está. No te llaman. Leo, ¿a quién me has aficionado? De mí. Una foto, una firma. Estamos aquí siempre contigo. Leo. Siempre estamos contigo aquí. Atiéndenos. Ahí está abierto allí. Está por allí. Está por allí. Unos abogados al menos. Va a despedida o algo. Trae que eso. No. No, 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 no. Ay, queso. Vamos, vamos. Gracias. 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 Gracias.